El signo de Aries lo vamos a trabajar con un arcángel. Es el arcángel Miguel. En la historia del arcángel Miguel, Miguel es amigo de los hombres, pero es enemigo del mal. Por tanto, como amigo, arcángel que te da las virtudes para hacer, querido Aries, todo lo que tú necesites ser y hacer. Esa es una energía que es muy importante porque Aries necesita luchar para obtener sus cosas. En esa lucha que Aries tiene, va a necesitar de mucho apoyo de sus amigos. Para toda lucha, cuenta con el apoyo de tus amigos. ¿Y cómo la historia del arcángel Miguel entra como enemigo con el signo de Aries? Cuando nos dejamos vencer por el mal. Porque el arcángel Miguel vence al mal. Por eso en esa historia está el amigo y el enemigo. Vencerás al mal solo si estás apoyado por tus amigos, querido Aries. Gracias. Gracias. Gracias.